¿Qué tal amigos de TVP? Les saluda Ernesto Vázquez y nos encontramos a las afueras del aeropuerto internacional Rafael Buelna del puerto de Mazatlán, donde hace algunos momentos llegó, arribó al puerto Juan Francisco Palencia, el técnico del equipo de Mazatlán FC, proveniente de la Ciudad de México, alrededor de casi las 4 de la tarde de este jueves, arribó al puerto de Mazatlán, fue recibido por parte de la directiva del equipo de Mazatlán FC. A las afueras del aeropuerto se reunieron una gran cantidad de medios y gente que quería ver al técnico del equipo de Mazatlán FC. Todo parece ser que a partir del próximo lunes estarán arrancando los entrenamientos del cuadro porteño de cara a la apertura 2020 de la Liga MX, el cual iniciará el torneo el próximo 24 de julio. Les mando un fuerte abrazo, nos encontramos desde las afueras del aeropuerto internacional de Mazatlán, Rafael Buelna, con la llegada de Juan Francisco Palencia.